La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Uno! Mira, Guardado. ¡Ey! Tú eres mi hermano, que yo eres aquí, tú eres mi labia, para vivir. Te morí, te inquieto, viste a mí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. la brisa para mí. Porque el poder de Cristo es mi Dios. Porque Cristo vive en mí. Él 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 vive en mí. La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba ¿Por qué? No quiero oír y hablaba con el cuento que yo tengo La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regocijaba La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regalo La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regalo La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regalo La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regalo La vida vivencia en la existencia del Señor y el suelo se regalo Cristo es el Señor, suerte, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Por eso yo le alabaré, por eso yo le casaré, por eso yo le alabaré, por eso yo le casaré. Viva, que viva el Rey No puedo parar, de alabarte no puedo parar Cristo es el Señor, Cristo es el Señor Cristo es el Señor, Cristo es el Señor Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré Que viva, que viva el Rey Que viva, que viva, que viva el Rey No puedo parar, de alabarte no puedo parar De alabarte no puedo parar, de alabarte Con gozo y alegría me han cumplido Con gozo y gozo, pero cantaré Delante de su pueblo debido Diciendo por la gloria, nos recantaré por el mar de Dios. Toda la noche se parará, cantando de alabanza a su Señor. Diciendo de su gloria, aquí está el E.T.M. Toda la noche se parará, cantando de alabanza a su Señor. Diciendo de su gloria, aquí está el E.T.M. ¡Venga! Hubiera fe con un granito de juzar, esto dice el Señor. Hubiera fe con un granito de juzar, esto dice el Señor. Tú venirías a las montañas, muévate, muévate, muévate. Tú venirías a las montañas, muévate, muévate. Y las montañas se moverán. Uh, 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 me moverán. Uh, 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 de moverán. Y las montañas se moverán. Uh, 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 me moverán. Uh, 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 te moverán. Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor ¿Dónde están las mujeres? ¿Listas? Y las mujeres se moverán Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor Si tuvieras hecho un granito de corazón, esto dice el Señor ¡Listos, a la una! ¡Listos, a las dos! ¡Listos! Y todo el mundo se moverá, ¡se moverá! ¡Se moverá! ¡Se moverá! Y todo el mundo se moverá, ¡se moverá! ¡Se moverá! I'm going to say, my teachers, right now, they love me. Like, do my work, I sometimes make them happy, but still, my teachers don't care. So, how many people are here in Bethlehem? Bueno, en Dominguez, if you guys weren't in Dominguez, you guys wouldn't have had those smiles right now. You guys would have been sad because right now, there was a shootout in my school. In the little restroom. Everyone was scared. It was a lockdown. Boom. The bones, under the streets. I don't care. Because I'm going for my job. I don't know about you guys. I'm trying to be a teacher. So, take a nap. For you guys, do your work. It's not funny now. Even ask for help. It doesn't even make you look like a wimp. It does make you feel. I just want to in 8th grade, they always do this one promotion where you guys go up and get your certificate, you know, because you guys have had a speech. How would you guys feel if you guys got a certificate for passing something when you guys didn't do good? It feels great. It feels happy. You guys think, oh man, I finally did something right. I made my parents proud. I was like, one of those people also like him, you know, who didn't care. I was like, nah, you know what? I don't care. I don't care about my grade, my teachers have B's. I don't care about them. Until I got you at a certain point where the principal was telling me, you know what? If you don't get your grades up, you won't be in that promotion. And when my mom found out, she got mad at me. She literally got mad at me. I didn't hear the end of it. She's like, you know what? I don't care if it takes me like eternal life. I want you to be in that promotion. You are going to study every day to show you guys how much parents care about you guys. If your parents tell you to go and study and you see your brothers or sisters outside playing and you tell them, oh, how come you don't send them? That's because they're showing you how much they care about you. Some friends will hold you back. Let me tell you that because I have I've had friends who told me, nah, man, come on, let's go. There was this one time where I ditched school and I never heard the end of it from my mom. I never heard the end of it. I got in trouble. She went to my school. She wanted to know what I did. She wanted to know where I went. She wanted to know what time I came back. So much drama. So let me guys... Most of you here, I'm pretty sure are middle schoolers. And I'm a senior now. And I went through you guys' middle school stuff already. And I wasn't... I didn't like... I don't like school. I don't like it. But you have to do it. And I liked it. My freshman, my middle school, I didn't do nothing. I didn't get to walk the promotion. When I got my certificate, my mom and my dad didn't get to go see me walk. Pretty much, the only time I walked was in sixth grade, but nobody misses out on the sixth grade promotion. And then my freshman year kicked in. And that year, I didn't do nothing as well. I just... I was lazy. I thought it was cool. I thought... I just kicked it with friends. You know what I mean? It's cool. That's the only reason I went to school. It's just to see friends. Like some of you guys come here just to see your friends. And... Well, now I'm a senior. And my whole life... My whole life in school, I pretty much didn't pay attention. I don't know my... I don't know all my multiplications. Right now, I'm stuck at a damn continuation school. But my continuation school has been... Since my second semester, my junior year, I got sent to continuation school to Somerset. And it's not a good school. Like... I mean, you can get your credit faster. And if you finish faster, you graduate faster. But really, you don't learn nothing. And... It's just... You guys are not going to want to go there. It's... Like the people there, they're not... Everything. It's just... Every day I go to school, there's this guy and I talk with him. And my sister, it was all my sister's talk. I'm not going to lie. They're in the big mouth. You guys got to also watch out for that. Try and... Seriously, try to... Stay away from... Try to avoid every problem you can. Because... It's just... It's school. It's concentrating school. If anybody could do anything, well... Words don't hurt and then, like, really, they don't hurt. And... Yeah, it's like, it's up to you, you know? And... I... Words don't hurt me. It's just... I... I get taken over by my anger and... I'm trying to control that now. I'm boxing now just because of that. And... It's... It's like... You just got to control yourself from classroom to school and don't end up like in Somerset like I am or in any continuation school. And... Right now, I'm pretty... It's pretty embarrassing to do this. It's not quite true, but... It's like... You guys just need to cure it from other people, you guys. Yeah, it's good, you guys. Yeah, how great do you... Por el esperanza de la humildad de mi Don't worry about your frail and friend next to you Poblos del mundo, bajaste a la vida y todo sabiduré Deja que causas mis cercadores, esperanza de vida en ti Vengo a adorarte, vengo a posarme, vengo a decirte que eres mío Eres simplemente bello, simplemente niño, tan caravilloso para mí Ven te ama, que quieres ser tu amigo en esta noche Ven, ven a mí, dime tus problemas Si alguien está molestando en la escuela, si alguien está bufó de ti Porque no sabas cómo hablar en inglés O no sabas cómo hablar en el cuello O no sabas cómo decir esta cosa, esta palabra bien O no sabas cómo hacer la matemática Perdónalos Ellos no saben lo que ellos dicen Él te quiere decir, entrégame todo Tu dolor Tu tristeza O si no, tu alegría Dime qué quieres hacer tú cuando seas grande Dime todo, dame todo a ti Pero antes me voy a necesitar de tu parte Todo lo que estás aprendiendo hoy en este día, hermanos Dios quiere que lo pongas en práctica Pongas al punto de aprender algo Y no vas a explicarlo Oh rey eterno, ganado y exaltado Glorioso en el cielo Jesús Lo que hiciste, humilde, viniste Lo pobre que hiciste para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte que eres mi Dios Simplemente bello Simplemente digno Está maravilloso para mí Él dijo Dios se lo uniste Para venir aquí a la tierra Se hizo pobre Imagínate Dios, el Todopoderoso Se hizo pobre Para estar en el mundo Dios mandó a su Hijo A que lo crucificara Por tus pecados Él murió en esta cruz Por tus pecados ¿Y qué hacemos nosotros en regreso? Decimos palabras Cuando hacemos mamá Nuestra papá Cuentamos Peleamos Hicimos chismes Ahí estábamos pegados Y Dios dice ¿Qué pasó? Por tus ojos ¿Por qué no pones de tu parte? ¿Por qué no pones de tu parte? ¿Qué hice yo? Hermanos y hermanas En esta noche Yo quiero que te le des todo a Dios Padre Santo mío En esta noche Yo te pido Que bendigas a tus hermanos míos Señor Perdónalo Señor Si hayan hecho mal Perdónale a esa gente Que le han hecho mal a ellos Señor Vengo a adorar Señor Estás perdidos en tu camino Señor Vengo a adorar No se crea en mí. 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 Estas jóvenes que están haciendo por la fe. Están arantiosos para mí. Ayuda, señora, a tus jóvenes de la mano fuerte. A nosotros, señor, si a nosotros hacemos mucho esto. Adelante, Adelante. Ley de Dios, perdóname. Todo el mundo que te da, Naldo bien al exaltado, No sólo eres el cielo de Dios. Adelante, Adelante, Tenga miedo, Mil bebidas, por el fin de la vida Vengo a adorarme, vengo a acostarme Vengo a venir a ver que es mi Simplemente lleno, simplemente lleno Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte que eres mi Simplemente lleno, simplemente lleno Tan maravilloso para mí Tan maravilloso para mí Tan maravilloso para mí Tan maravilloso para mí